hola bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal en esta ocasión os traigo un vídeo con mis últimas compritas en los meses de marzo y abril en carrefour en primor en mercadona así que si os apetece saber qué cositas me he comprado quedar a ver el vídeo que yo invito venirse 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 lo primero que os voy a enseñar es una crema solar facial es esta de la marca sis vela es una crema solar antiedad con factor de protección 50 plus dice que tiene protección uva y uvb resistente al agua unifica el tono y está testado dermatológicamente trae 50 mililitros este es su formato y vamos a abrirlo lo estoy abriendo con vosotras este es el colorcito de la crema y que a la vez que te protege pues te da un poquito de color en la cara vale queda sin un colorcito muy suavecito se absorbe rápidamente huele un poquito así como a verano pero un olor muy suavecito ya contaré qué tal me va otra de las cosas que he comprado en mercadona ha sido esta cremita que tiene la peculiaridad que es una crema en color blanco pero el contacto con la piel se transforma en aceite hay de dos olores yo he elegido este que es el de flores blancas porque me gusta un poquito más el olor trae 250 mililitros y te promete una piel útil y sedosa vamos a echarnos un poquito mucho veis en forma de cremita y luego jugando lo extiende se forma se transforma en en aceite veis el brillito de para nada pegajoso se va subiendo muy bien muy bien el olor es buenísimo a mí este de flores blancas me gusta más que el otro el olor es buenísimo veis ya está absorbido se te queda la piel con un poquito de brillito y nada vamos a probarlo ya ves qué tal está ya os comentaré el producto acabado otra de las cositas que he comprado en mercadona han sido estas dos ampollitas de la marca cania que es una ampollita es para el día y otra ampollita es para la noche la de dieta de propiedad de energía y la segunda la de la noche renovación esta ampollita la primera la del día dice que tiene un concentrado de extracto de café verde y desde la de la noche tiene vine vista bolón y panthenol son muy valientes muy económicas todavía no la he probado así que ya voy contando el producto acabado pero tiene muy buena pinta otra de las cositas tanto mascarita que es una mascarilla cremosa de coco no la he probado todavía y te promete hidratación y vitalidad traen dos dosis para dos usos es una cremita que es bastante cremosa como lo dice la propia mascarilla no es de estas que se quitan que tienen una telita si no es un crema normal y corriente dice que se aplica esperando 10 o 15 minutos y se aclara y que te promete es una hidratación y una vitalidad así que ya iré contando el producto acabado si me ha gustado esa mascarilla o no de coco otra que usted que me he comprado en mercadoras de esta base de maquillaje de la marca mebelin ladrín satín fluido yo concretamente me la he comprado el número 30 sam trae 30 mililitros va con formato pan y nada otra base para la colección y y ya diré que tal funciona otra completa en mercadoras una pinza que me hacía falta está el color marroncito nada tampoco tiene mucha importancia una pinza y esto no es ni maquillaje ni el cuidado facial y cuidado para el pelo ni nada es una velita como estáis viendo que me encantan esta velita y como la he comprado hoy me apetecía meterlo aquí incluirlo aquí en este hall de productos comprados y nada la velita de típica de mercadona la dolor taco que me encantan así que una velita chica y ya digo que me encanta el primo de comprado este iluminador que ya todos conoceréis porque es archifamoso es el marylou maniset de de val y nada chicas este iluminador que es precioso tenía muchas ganas de comprármelo pero por hecho por ver pues no me lo compraba nunca tenía tirado de los que tenía ahí pero bueno los días vi que estaban en la web estaba más económico salen sobre unos 15 euros aproximadamente 15 euros y pico y digo por me lo cojo así que es este que lo voy a enseñar que es súper coqueto ya lo sabréis lo conoceréis es como si fuese aquí trae su espejito y este es el iluminador tan bonito es un color como dorado champán queda muy sutil puesto yo lo llevo puesto aquí en el tabique de la nariz y genial chicas otra de las cositas que he comprado en primor ha sido este corrector para debajo de del ojo para la ojera es de la marca es en porque llegué a primor y veía un montón de corrector y digo cual me llevo cual me llevo si todos me gustan así que cogí este que más coraje me dio este te prometen 16 horas de corrección no está mal vale lo que llevo aplicado ahora es muy económico trae con todas las siete mililitros y en este formato vale pincelito y bien hace su función no está mal que os comentaré que tal cuando ya lo use más veces que tal me ha parecido este corrector me hacía falta un serum para las puntas abiertas y vi este la web de primor vi este que es de la marca green pharmacy que pone seda líquida en un serum para puntas abiertas que trae extracto de aloe vera el botecito es pequeñito extrae aproximadamente 30 mililitros es así para que lo veáis llevo una aplicación nada más así que no puedo hablar de él es transparente tito un poquito así como denso tiene un olorcito agradable y ya os comentaré en productos acabados que tal ha funcionado en mis puntas abiertas en carrefour pues estaba buscando una vuelta de colonia que fuese así baratita y y tuviese bastante cantidad y a mí me gusta mucho la esta marca caravan que tiene fragancia que son de imitación no sino que recuerdan a otra fragancia de más menos económica concretamente ésta recuerda un poquito al perfume de burberry me gusta muchísimo sale muy económica huele muy bien sale aproximadamente unos 9 euros y pico aproximadamente mira como lo llevo ya y muy bien por la por el olorcito que tiene que no es tan intenso como la el perfume pero está muy bien calidad precio y me gusta muchísimo y seguiré comprando de este tipo de agüita de colonia o de agua de perfume como sabéis llevo mecha y siempre estoy probando pues champú que me matifica un poquito el color amarillo que me suele salir con los lavados así que vi este que se llama natur vital que es un champú para cabello decolorado blanco y gris de y que te neutraliza el tono amarillo veis el colorcito es así en color como azul oscuro y la verdad es que yo llevo utilizando ya por medio del mes de marzo y me gusta muchísimo me reseca menos que el otro champú que hay en mercadona también para comparar para el mismo tema para matificar las puntos del pelo amarillo este me reseca menos es verdad que se sale un poquito más más de precio más un poquito más caro pero bueno me gusta mucho cómo te deja el cabello en los rocitos es muy agradable yo lo recomiendo chicas y en la última cocina que me he comprado en carrefour ha sido esta condicionador en espuma que me está gustando muchísimo porque lo compré en mes de abril de marzo es un acondicionado ligero que una pelmaza para pelos finos y normal y me encanta es una espumita te la pones en el cabello esperas que un ratito y luego te la enjuaga me gusta muchísimo chicas y que probarlo que va genial y ahora para finalizar os voy a enseñar una completa que lo comprado en un bazar chino vale es una chaquetita es esta y me diréis vamos a ver calme que haces comprando te chaquetita en el mes de abril pero en el mes de abril y en el mes de mayo por la noche refresca ese fresquito así que me apetece tener una una chaquetita que fuese finita pero a la vez resultona y vi esta que la peculiaridad que tiene que tiene estos flequitos que me encantan y quedan buenísimas puestas es larguita por debajo del culete es amplia y luego tiene un tejido que es elástico así que chicas el precio súper económico estaba en rebaja 6 euros con 50 y buenísima bueno chicas y chicos aquí mis compritas del mes de marzo y de abril si ha gustado que tenéis que hacer pues me dais un dedito arriba hacerme un comentario bonito y constructivo compartir este vídeo por las redes sociales suscribirse muy importante para formar parte de esta preciosa familia que estamos formando entre todos y que no se olvide y que no se olvide ser felices y nos vemos chao y